¡Aplausos! Una mezcla de entrega, fe y sacrificio, ya tradicionales en la romería a Zapopan que cada 12 de octubre se realiza, la marcha desde la Catedral de Guadalajara hasta la Basílica de Zapopan, en el acompañamiento fervoroso de millones de fieles católicos que caminan adelante, a los lados y atrás de la carroza en que es transportada la imagen de la Virgen de Zapopan, llamada también la General. La historia cuenta que alguna ocasión, hace muchas décadas, la imagen de la Virgen de Zapopan salvó a la ciudad de Guadalajara de una inundación y luego apareció en su nicho estilando de agua, tras de una tempestuosa tormenta. Así, fue nombrada la patrona de la protección a Guadalajara y desde hace ya casi un siglo, al inicio del temporal cada año, la imagen es transportada de visita, templo por templo de Guadalajara, por frailes franciscanos, quienes tienen a su cargo la custodia en la Basílica de Zapopan. El crecimiento de la Grey Católica en la zona metropolitana de Guadalajara ya no permite que sea posible la visita a todos los templos, por lo que cada año son menos las iglesias a las que acude la Generala, una designación que también tiene su historia. Este 12 de octubre, el retorno de la imagen a su templo comenzó a las 6.20 de la mañana, luego de terminar la misa en la Catedral Tapatía. El cardenal vitalicio Juan Sandoval Iñigués subió a la carroza para acompañar a la Virgen y emprendió la marcha en medio de alrededor de 3 millones de romeros que, creyentes o no, se suman anualmente a la tradición. Desde la noche del 11, miles de personas acudieron al centro de Guadalajara para pasar la noche en los jardines, las plazas, las explanadas y los arcos en torno a los edificios públicos. Cada quien buscó y encontró el mejor lugar para pasar la noche. Los hubo que durmieron y los hubo que no. Quienes la pasaron platicando, jugando, bebiendo y algunos rezando dentro de la Catedral, en la también ya tradicional velada a la Virgen. Pero a partir de las seis y media de la mañana, todos se pusieron en marcha. La avenida Alcalde se vio de repente convertida en un caudaloso río de gente, una corriente en un solo sentido, de sur a norte, del centro de Guadalajara, hacia Zapopan, entre cánticos, aplausos, hurras y rezos, cada quien asumió lo propio. Muchos pies descalzos evidenciaron el deseo de fieles católicos que se consideran en deuda con la divinidad y ofrecen su sacrificio para expiar sus culpas o corresponder a los favores recibidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!